¿Qué puede cambiar? Creo en tus palabras mientras al hablar Pensaste quizás que yo era aquella que un día te dio su vida Ya no soy esa que por ti moría y sufría por lo malo que hacías Ya no importa, ya no te amo, ya no te amo Mucho te quise, pero tú te burlabas de mí Y fui tan débil, porque nunca tuve el valor de abandonarte A pesar de que un día me di cuenta Que siempre me engañabas y jurabas amarme Ruego a Dios que te mire, yo no puedo perdonarte Destrozaste mi vida con tus malas acciones Y hoy voy sola en la vida, sola con mis canciones No puedo hacer nada por ti No puedes ya vivir en mí No puedo hacer nada por ti No puedes ya vivir en mí Con el alma musas Sergio Daniel Rico en Bucaramanga Y Gustaf Fernanda Escobar en Pedellín Darío Valenzuela, nuestro brujo de la consola ¿Quién puede culpar o censurar a una mujer? ¿Quién lo puede hacer? Porque define sus sentimientos Acepten que han cambiado los tiempos Tenemos derecho a ser amadas y respetadas también No pude aguantar Y hasta mis ojos tuve que cerrar Para no llorar Al ver que con mi vida acababas Tu cera cualquiera le entregabas Y yo moría de sentimiento Pero ya todo pasó Estoy tranquila Porque sé que me porté bien Te di mi vida Pero tú la pusiste a tus pies Y arrepentido Ahora vienes buscando en mí el amor El que me detenía Y me hacía una esclava de ti Ya se ha roto el hechizo Hoy soy libre para decidir Volveré a enamorarme Soy muy joven Tiene que suceder Y a ti nadie va a amarte Con la fuerza con la que te amé No puedo hacer nada por ti No puedes ya vivir en mí No puedo hacer nada por ti No puedes ya vivir en mí No puedo hacer nada por ti No puedes ya vivir en mí, no puedo hacer nada por ti No puedes ya vivir en mí, no puedo hacer nada por ti